Si tú no estás, ¿cómo podrás olvidar la vida? Aún amándola tanto, no la siento igual, no la siento igual. Jamás sabré lo que el amor nos puede dar, mi vida estando junto a ti, me hace olvidar, me hace creer estar siempre feliz. Si tú no estás, ¿cómo podrás olvidar la vida? Aún amándola tanto, no la siento igual. Jamás sabré lo que el amor nos puede dar, mi vida estando junto a ti, me hace olvidar, me hace creer estar siempre feliz. Me hace creer ser feliz, creo ser feliz. Sé feliz, creo ser feliz. Si tú no estás, ¿cómo podrás olvidar la vida? Aún amándola tanto, no la siento igual, no la siento igual. Siempre, siempre feliz estar siempre, siempre me hace creer estar siempre. Siempre feliz.